Estoy aquí de pie porque hoy es jueves de Plaquiris, que son placas, placas, pero que le sumamos. Ah, Plac, yo entendí, Plac. Bueno, no, no, sí, también puede ser, porque no, bueno, después de todo, nada tiene un nombre predeterminado. Placiris, 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 placas de iris, exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, anduve buscando, buscando y buscando dentro de ese zoológico llamado Facebook, donde la gente, bueno, tiene comportamientos disímiles, diversos, rarísimos y publica cada cosa que realmente, eso me ocurrió que hace mucho que no vengo con alguna Placiris, este, podíamos compartir con ustedes. Así que, sin más, sin más y sin hacerles perder más tiempo, vamos a, vamos a la primera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí el señor se lo ve, esto lo contamos sobre toda la gente de la radio, dice, Luis Bonilla postea un estado emocional y dice, estoy muy triste. Luis Bonilla dice, después, ¿no? Se comenta él, ¿y por qué? Luis Bonilla dice, no sé. Y Luis Bonilla dice, también, échale ganas, precioso, te quiero mucho. Se lo dijo él mismo. Y sí, Luis, si no te lo decís vos, ¿quién demonio te va a decir que te quiere? Salí, vamos para adelante. Luisito, me gusta, me gustó mucho este posteo. Pero el siguiente, el siguiente me gusta casi que más todavía, porque tiene que ver con una medición de tiempo y espacio. Porque aquí, dos jóvenes están besándose y con muchísimos errores de ortografía, por supuesto. Dice, mi amor, carita, 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 ya una semana de novios, novio comé larga, ojo, ¿eh? Cada minuto son como si fueran 60 segundos. Como si fueran 60 segundos a tu lado. Esto es todo junto, ¿no? The Love Joe, con doble L, 10. Dice, te amo para los que no saben inglés. Bueno, evidentemente, no solamente no sabe inglés, sino que se está olvidando el castellano. La criatura esta que, evidentemente, bueno, tiene algunos problemitas, pero está muy contenta del amor. El amor le ha llegado a la vida de él, ya, o de él, por supuesto. Vamos a la siguiente, este me gustó mucho, pensaba ayer. A ver. Muchísimo, un matrimonio, un ex matrimonio, en realidad, que postea con totales, mire, exhibiendo el pergamino del juez recién aquí, fresquito, todavía dice, celebrando con mi ex esposa nuestro divorcio. Estamos felices, más que cuando nos casamos. Y salen los dos haciendo el gestito de, ok, está todo bien, vamos arriba, ojalá todo el mundo se lo tomara así. Claro, se lo tomara así. No, además pudiese resolver esta cuestión de esa manera. Pero no tengo ninguna duda. El mundo va a empezar a sanar cuando desdramaticemos algunas cosas, pensaba yo. Así que me encantan estos dos, que se los ve chocho. No sé cuál de los dos tenía más gana de estar separados, pero evidentemente los dos están contentos y me encanta que lo hayan publicado también. Vamos ahora a un caso raro. Atención porque puede llegar un infarto masivo. Ojo. Dice, permiso, me voy a cruzar por delante de la patria. No, 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 aguarda que nosotros estamos. Somos gente sensible. Es una delgada línea nosotros. Esto es para tenerlo en cuenta. A ver si la cámara lo puede tomar. Dice, después de tanto tiempo sin hablar con esa persona, volví a hablar con esa persona. Que tanto tiempo duré sin hablar con esa persona. Y hasta ahora lo miré y hablé con esa persona que tenía desde enero que no hacía que hablaba con esa persona. Bueno, quedó claro que habló con esa persona. Quedó claro. Hay algo que quedó claro. Ahora, es muy raro. Todo esto es muy extraño. Bueno, él ahora lleva la hacha delante. Y evidentemente no quiere mencionar a esa persona. O carece de lo que se conoce como sinónimos. O personas que, bueno, tengan más o menos. Uno puede decir con esa persona. O con mi ex. O con mi tío. O lo que sea. Pero no, evidentemente no. Y un pequeño bonus track antes de irme. Pensaba que la muchacha Ailén, Texas. Se llama Ailén, Texas. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, hacemos el bonus track. Porque si no hay porotos, Ailén, Texas. Por supuesto. Bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Son cosas que el Facebook ofrece a diario. Y no sabe la cantidad que quedaron afuera. Pero por cuestiones de horario, por sentido común. Y sobre todo, por buen gusto, las dejamos de lado. Ah, por buen gusto, las dejó de lado. Sí, sí, sí. Eran bravos, eran escobillas. Eran rodillas. Bien. Bueno, Iri, nos vemos mañana entonces con usted. Mañana, claro que sí. Si no, nos encontramos en NIME, en el lugar del cual siempre nos habla Rebeca. Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Ahí estuve el día lunes.